Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabemos que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Bueno hermanos queridos, vamos a la palabra del Señor. Titulé la prédica La Conquista, porque de alguna u otra manera queremos conquistar algo, ¿sí o no? Como seres humanos queremos conquistar algo. En nuestro trabajo, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual queremos madurar espiritualmente. Los solteros quizás quieren conquistar a una hermana para poder casarse. Laboralmente, como yo les decía, querer siempre avanzar, conquistar, llegar. Podríamos también decirlo a nivel del estudio, aquellos que están siguiendo una carrera, una profesión, poder conquistar el título y poder lograr ese objetivo, esa meta. Entonces, creo que todos tenemos ese reto en la vida de superarnos, de conquistar. Entonces, por medio de esta prédica, de la exposición de la palabra de Dios en esta noche, vamos a ver ítenes que te pueden ayudar a poder llegar al objetivo que te estás proponiendo. No vos, sino Cristo en vos. Porque de una u otra manera, Pablo decía esto antes que todo, he trabajado yo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo. Entonces, ahí entendemos que nosotros nos agarramos fuertemente del Señor, nos disciplinamos, caminamos, perseveramos, a pesar nuestro, y vemos la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Cada año, para el cristiano debe de ser especial, hay ciclos que terminan y ciclos que empiezan. Para un creyente, cada año debe de ser especial, por la expectativa y por la esperanza que nosotros tenemos mismo, esperando la venida del Señor. Entonces, es un reto o es un objetivo que todos tenemos delante, que es conquistar. Y sentí acorde a esta palabra, o esta prédica, por decirlo así, porque terminado un año y estamos empezando, este es el primer mes del año, ¿verdad? Y esto tiene, para ser un conquistador, una conquistadora, esto tiene un esfuerzo y también una valentía. Es un desafío que tenemos que tener. Yo empecé a comprender esto, años atrás, 14 años atrás, que cada año en mi vida fue completamente distinto. Yo digo 14 años atrás porque era el proceso donde yo estaba experimentando una conversión genuina y verdadera con Cristo. Desde ahí hasta hoy, cada año para mí es especial. Y yo recuerdo hoy justamente boquejando la prédica, mirando un poco, corrigiendo. Me remontaba a esos 14 años atrás, cómo se daba inicio a la expectativa que cada creyente debe de tener en cada año. Y yo recuerdo 14 años atrás que terminaba el año, era el 31 de diciembre, lo recuerdo perfectamente. Estaba solo en mi casa, preparando lógicamente la cena para las noches. Salieron mi esposa, mis hijas, fueron a la peluquería, recibí a la familia. Famoso día de fiesta, sabía, era de, bueno, ya era un feriado. Y en medio de, teníamos un quinchito y en medio de arreglar, limpiar, sentí la presencia de Dios que me visitaba en mi corazón. Y como yo no podía entender o describir que era el mismo Espíritu Santo que me estaba visitando, yo no entendía, no percibía, porque estaba empezando a experimentar la vida cristiana. Entonces yo digo, bueno, Señor, o sos vos, o es mi emoción, o es mi pensamiento, mi mente, o sé qué pasa. Pero algo voy a hacerlo por fe. Y ahí en mi quinchito me arrodillé y dije, Señor, si verdaderamente es tu Espíritu el que me está visitando y quebrantando en esta tarde. Señor, yo te pido que te manifiestes en mi vida. Ayudame a que yo pueda conocerte. Y sin entender mucho le dije esto, quiero servirte, quiero servirte. Señor, quiero ser tu siervo. Si vos, Señor, verdaderamente me estás visitando en mi corazón, mostrame el camino. Dame esa dirección. Así, solo. Me paré. Esa noche comimos, pasamos una linda noche, dormimos. No pasó nada, no ocurrió absolutamente nada extraordinario. No me apareció un ángel, no me caí. No, no, tranquilo, no pasó nada. Me levanté, pero con el tiempo me di cuenta que mi vida ya no era igual. Ese año fue un año que me afirmé en la fe. Creo que ese año fue el año donde empecé a cambiar muchas cuestiones en mi vida, a disciplinarme, a ordenarme, a madurar en varios aspectos, a firmarme más que nunca en mi matrimonio, con mi familia. A meterme en las cosas de Dios como nunca antes y a servirle a Dios. Ese fue un año tan especial. Y desde ahí, cada año lo iniciaba con expectativa como lo hago en este año también. ¿Por qué les digo esto? Porque para nosotros tiene que ser muy especial. Yo no sé cómo cerraste el año. Quizás pudiste haber cerrado un excelente año. Quizás no tuviste un buen año. Quizás, bueno, fue un año regular, yo no sé. Pero lo cierto y lo concreto es que eso ya pasó. Ahí se cierra una etapa. Ahora, no podés empezar una etapa sin cerrar. Entonces, eso es lo bueno de todo esto. Tenemos que tener la capacidad de cerrar algo para empezar a abrir otros desafíos. Y creo que este año es un desafío. Creo que cada uno de nosotros tenemos un desafío por cumplirlo. Como les decía, esto requiere de esfuerzo, requiere de valentía para llevar a cabo este reto y este desafío. La conquista demanda ciertos principios, como yo les decía, y de eso vamos a tratar la prédica. El libro donde nos vamos a apoyar, que fue un conquistador, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, es Josué. Hay libros que se hablan en principio de liderazgo sobre Josué mismo. Y Josué fue un conquistador. Él fue el líder que condujo a Israel a conquistar la tierra de Canaán. El Moisés, lógicamente, empezó con la obra. Josué tomó la aposta y terminó lo que Dios lo había prometido. El libro de Josué, y ya pueden ir abriendo el libro de Josué mientras voy introduciéndome en la prédica, es el primero de los doce libros históricos. ¿Sí? Repito. El libro de Josué es el primero de los doce libros históricos. Obtuvo el nombre de las hazañas de Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue discípulo de Moisés. Moisés oró por él y lo comisionó como líder de Israel. El nombre de Josué quiere decir Jehová salva. El Señor es la salvación. Fíjate lo que dice Josué 1.1. Dice la Biblia. Estamos en Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Al comenzar nada más el libro de Josué, los israelitas se encuentran acampados a la orilla del río del Jordán. La misma entrada a la tierra prometida. Y ya habían contemplado el periodo de duelo por Moisés que acababa de morir. Si miras tu Biblia ahí, vos miras preparativo para la conquista, dice el título, y leímos el primer versículo. Pero mira un poco más arriba de tu Biblia y está en el capítulo 34, la muerte y la sepultura de Moisés. El pueblo estaba de duelo. Había fallecido Moisés. Había muerto. Dios le permitió a Moisés contemplar la tierra que iban a poseer los israelitas, la tierra que le juró Dios a Abraham, a Jacob, a Isaac. Entonces, le permite Dios, en sus últimos minutos, poder contemplar la belleza de esa tierra. Luego muere Moisés. Y fíjense algo muy interesante en el capítulo 34 de Deuteronomio, en el versículo 9. Fíjate, el 8 leo. Dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Enum, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. Le trasladó un espíritu de sabiduría a Josué. La muerte y la sepultura de Moisés 39 años antes después de pasar un año en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. Los israelitas tuvieron una oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero no confiaron en que Dios les daría la victoria. Por lo tanto, Dios no le permitió entrar en la tierra sino que le hizo vagar por el desierto hasta que muriera aquella generación desobediente. ¿Conocen la historia? El líder de Israel Moisés quita de la esclavitud a Egipto y hoy estaba mirando algo muy interesante. Dice que en línea recta de Egipto a la tierra prometida de Canaán hay como 613 kilómetros que vendrían a ser si calculamos de caminata 10 kilómetros que 10 kilómetros creo que no le fuerza mucho a nadie depende de la edad ¿verdad? De caminata ellos podían haber llegado en 60 días o en 65 días pero por la desobediencia estoy hablando en línea recta 40 años le tomó poseer pero no solamente eso ese dato sino que toda una generación murió por la desobediencia sin embargo esta nueva generación se empezó a levantar y ellos miraron lo que sus padres habían hecho ¿qué habían hecho? habían desobedecido a su Dios y ustedes conocen la historia idolatría desobediencia rebeldía quejas murmuraciones y montones otros aspectos y características que podemos quitar de lo que no debían de hacer entonces ¿qué dijo esta generación nueva? se levantó una generación nueva dijeron nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ellos nosotros vamos a levantarnos y vamos a obedecer porque queremos llegar durante su peregrinación en el desierto los israelistas obedecieron esa nueva generación las leyes de Dios la generación pasada desobedeció la generación quien iba liderada por Josué ellos obedecieron a fin de que pudieran entrar en la tierra prometida la tierra de Canaán a medida que los hijos crecían con frecuencia les recordaban que la fe y la obediencia a Dios le iban a dar la victoria mientras que la incredulidad la desobediencia las murmuraciones las quejas eso va a producir y produjo tragedia cuando el último de la generación mayor de la nueva generación fueron adultos los israelitas se prepararon para pasar el río y poseer la tierra prometida anhelada por tanto tanto tiempo fíjate lo que dice Josué 1-2 el segundo versículo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel este Jordán la mayor parte del año este río tenía alrededor de 30 metros de ancho sus aguas tranquilas permitían que se cruzara con facilidad en primavera alcanzaba kilómetros y medio de anchura y se transformaba en un torrente intransesible como Josué había ayudado a Moisés muchos años estaba bien preparado para ser el líder de esa nación y esto es muy importante mis queridos hermanos porque acá estamos viendo las oportunidades era el momento preciso era el momento donde no podía esperar era el momento donde ellos podían pasar por ese Jordán para para poder adquirir aquello que Dios le iba a dar ¿por qué estaba tan preparado Josué? porque él había servido a Moisés era una por decirlo así y darle otro ejemplo era tipo Elías y Eliseo quien pidió a Dios la doble unción de Elías Eliseo se iba por un lado Elías y su siervo lo acompañaba y miraba todo lo que hacía oraba oraba a Dios cara a cara me imagino había una nube de gloria que cubría las tiendas se ponía a Moisés a orar y Josué me imagino que estaba ahí detrás mirando atendiendo lo que estaba haciendo su siervo este es un principio muy importante mi querido ¿por qué es importante? porque sí o sí mis queridos donde nadie nos ve Dios nos ve no podemos huir de su presencia Él sabe quién realmente somos y qué tiempo nosotros le dedicamos a Él que hay en nuestro corazón que hay en nuestro interior que hay en nuestra mente esa es una preparación muy individual y muy personal porque eso se va a reflejar después en los grupos donde nosotros frecuentamos en nuestras familias en nuestros matrimonios con nuestros hijos y eso lo que lo que hace es esa intimidad esa presencia de Dios interna trae un resultado externo sabes cómo conducirte cómo manejar la prudencia hay veces que sabes dónde hablar dónde callar porque sos guiado por el Espíritu Santo eso tenía Josué esas características es muy importante eso mi querido porque hay veces que estamos y esto nos pasa a todos somos seres humanos nos estamos alimentando el Espíritu y es como se dice que estamos en la carne muy emocionales entonces actuamos instintamente emocionalmente y el resultado siempre es una metidita de pata ahí que metemos entramos mal estamos un poco airados irritados falta de paciencia ¿por qué? porque no hay esa intimidad profunda con Dios no le estoy diciendo que tengamos que encerrarnos las 24 horas del día y no salir y no exponernos a todo lo que es el sistema y el mundo no Jesús le capacitó a sus discípulos Jesús le formó a sus discípulos Jesús le dio la herramienta a sus discípulos y no solamente eso sino que le dio la autoridad otra vez a sus discípulos para que ellos emprendan la gran comisión es una preparación que nosotros como creyentes debemos de tener sí o sí mis queridos algo te tuvo que haber seducido de algún amigo de alguna amiga de alguna persona que viene a la iglesia algo siempre te vas a dar cuenta en un trabajo en un lugar público cómo se maneja un hombre o una mujer y decís un poco es medio extraño este es nuestro compañero nuestra compañera qué será me voy a acercar un poco y después cuando empezás a hablar te empieza a comentar de su fe y ahí decís ah es creyente es creyente no es igual al mundo no es igual al resto eso es lo que Dios le dijo eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos no te pido que lo quites del mundo pero sí que lo guardes del mal y nosotros tenemos que marcar esa diferencia en medio de esta sociedad caída somos luces en medio de esta oscuridad sal sal y luz somos en este mundo yo me decís pero sabes que pastor perfecto que lindo todo lo que vos estás diciendo pero yo no me siento así no hay ningún problema hoy puede empezar a cambiar tu vida no importa lo que pudo haber pasado hasta antes de venir al culto bueno pero quizás mi conciencia me acusa bueno Cristo no te condena Cristo viene a salvarte Cristo viene a reconciliarte Cristo te perdona te da una oportunidad pone su espíritu te convence de pecado pone en tu corazón un arrepentimiento y empieza a cambiar tu mente y tu corazón y a medida que más te acercas a él más te alejas de las cosas que te separan de él haces la prueba créanme que yo lo hice dejá de orar un día dos días tres días cuatro días cinco días y te vas a dar cuenta que algo ocurre en tu vida y orá todos los días busca su presencia conectate me dice pastor yo trabajo mañana tarde noche ya cuando vengo ya medio hora ya duermo porque estoy súper cansado y me despierto otra vez te entiendo te entiendo porque el mismo sistema nos empuja a que no tengamos tiempo pero hay momentos sí o sí en el día donde podés reflexionar hay un segundo un momento donde sí o sí podés contemplar su espíritu ahí en tu trabajo en tu horario de almuerzo de camino a tu casa de ida a tu trabajo donde te la rebuscas como se dice porque hay algo que te empuja a buscar su espíritu y su presencia porque yo sinceramente esto decía un teólogo decía que la oración es la respiración del creyente un creyente que no ora es un creyente que no respira y un creyente que no respira es un creyente que está muerto esto decía un teólogo muy conocido y yo dije cierto nosotros diariamente tenemos que buscar la presencia de Dios si quieres ser un conquistador o una conquistadora tienes que ser un hombre o una mujer la oración no queda otra yo recuerdo que antes de yo dedicarme al ministerio yo trabajaba en la función pública trabajaba en el poder judicial y tenemos una escalera que es la escalera de acceso de emergencia cuando había así peligro de incendio y demás cosas o de repente los ascensores estaban trabados entonces teníamos que bajarnos por esa escalera y subir esa escalera y había veces que teníamos los horarios por turno tipo cuadrilla que traían para comer su media mañana o su almuerzo y yo esos momentos buscaba me subía estaba me acuerdo bien perfectamente en el noveno piso abría la puerta de emergencia y salía y miraba yo la brisa y el mirar los cielos el contemplar ahí yo decía este es el momento donde yo tengo que orar inclinaba mi mi rostro y le oraba al Señor Señor gracias por este día por más mal que por ahí estaba la oficina decía bendigo a mis compañeros mi jefe mi familia yo no sé Señor cómo ellos estarán ahora yo salí temprano de casa yo estaba durmiendo pero te pido que los cubra y ahí cinco días minutitos que era ese periodo ya salía y ya estaba como de otra manera como para cerrar el día y si por ahí veía que tenía un tiempo así de mirar en algún grupo y había alguna necesidad de oración no necesitas nada no necesitas nada tranquilo todo bien cualquier cosa debía estar acá le decía yo y me iba abría la puerta y me iba ahí me paraba y lloraba había gente que arriba fumaba otros que hacían bromas chistes y yo me iba y miraba lloraba me rebuscaba porque después al terminar terminaba el trabajo y tenía que venir a hacer mi voluntariado también acá en la iglesia y así buscaba mis tiempos también de poder alimentarme con la palabra de Dios con su espíritu con la oración te doy esos datos porque es muy importante ahora José había ayudado a Moisés muchos años él era discipulado por Moisés es importante mis queridos y mis queridas para llegar y para conquistar necesitas ser discipulado necesitas escoger a alguien para que te pueda esa persona poder orientarte guiarte ayudarte e incluso levantarte cuando estás caído cuando estás desanimado cuando estás entristecido todos en mayor o menor medida tenemos bajones un día estamos bien otro día mal porque somos seres emocionales las situaciones lógicamente nos afectan y vos pastor y yo estoy discipulado yo sí o sí yo no voy a llegar mi querido si no me no me disipulo por muchos años por muchos años comencé en un grupo vareño que me acuerdo bien en un grupo vareño éramos cuatro en esa época como te dije esos 14 años fueron tan especiales para mí porque mi vida cambiaron yo no sé yo me iba siempre me iba a mi grupo vareño peleado con mi esposa no sé por qué regla de tres martes y famoso yo era carnal copa libertadores fútbol para eso es lo mentir a mi club justo ese día jugaba y zapateaba todo y nos íbamos y nadie sabía que nosotros estábamos enojados éramos cuatro seis en el grupo vareño y yo me sentaba allá y mi esposa acá evidente que todos sabían que nosotros estábamos re peleados pero en medio de esa pelea nos íbamos y Dios hacía algo o sea no había pretextos era ese el compromiso y el dejarte disipular y le contaba bien también a Miliel le decía tengo esta lucha demasiado me gusta justamente ya vengo de un estilo de vida así y cambiar todo eso demasiado me costaba y me bancaba no tranquilo me decía a mi también me gusta y me daba su herramienta pues ya tenía más experiencia que yo y eso me ayudaba me ayudó un año después de ese año lo que más o menos me costó zapate después ya empecé a cambiar ya empecé a civilizarme ya empecé a entrar en el ambiente como se dice entendiendo las cosas de Dios mejor dándole prioridad a las cosas de Dios y y ahí ya me gustaba después hasta que después tanto que me gustó irme me tuvieron que ya enviar después de dos años porque me decían bueno ahora ya es el tiempo en que vos abra tu grupo yo dije no me quería ir demasiado cómodo y ya está y así cada anécdota que te puedo ir contando en el crecimiento de cada año lo cierto y lo concreto para no desviarnos del tema es que debes de estar de tu lado debes de ser parte de la familia de la iglesia parte de un grupo bareño debes de buscar una persona que te pueda aconsejar alguien un poco más de experiencia espiritualmente alguien que vos le mire y digas me da confianza esta persona esta mujer este hombre esta familia estos estos líderes y empiece a ser discipulado eso es importantísimo importantísimo entonces para los líderes o los que ya están discipulando a otras personas debemos de preparar sí o sí a otra persona Moisés le preparó a Josué ves que Jesús le preparó a sus doce sus doce otra vez después se reprodujeron y así pueden mirar en la iglesia siempre se empezó a reproducir todos los discípulos tuvieron sus discípulos por ejemplo Juan fue Policalpo y podemos ver por ejemplo Timoteo fue el de Pablo su discípulo y así vamos viendo en el discipulado gente que sí o sí llegó conquistó hasta en el ambiente eclesiático y en cualquier otro ambiente por ser discipulado es fundamental ¿por qué vos me decís pastor? por la experiencia por la experiencia la experiencia por decirlo así un ed jugador que es un técnico de fútbol que por ahí pudo haber ganado muchas glorias muchos títulos después su experiencia le pasa a la persona que va viniendo como se dice el vestuario entonces ¿qué le da su experiencia? así también un médico reconocido a un estudiante le empieza a contar sus anécdotas y su experiencia en la profesión o un doctor en leyes entonces ¿qué les va dando? ¿qué les va proyectando de su experiencia? y así también el camino espiritual uno va aprendiendo de los errores de la vida de las metidas de pata lo más importante de todo es aprender dice algo que siempre analizamos con mi esposa no tropezarnos con la misma piedra no tropezate sí pero con otra piedra no con la misma porque así únicamente vamos a crecer me explico no somos perfectos y también aprendemos con la experiencia de vida yo también tuve mis aciertos mis errores mis luces y sombras así hasta hoy en muchos aspectos decisiones que debemos de tomar ¿y qué vamos a hacer? tengo que depender de Dios buscar sabiduría dice la palabra de Dios que José fue lleno de sabiduría un espíritu de sabiduría le visitó y en la multitud de consejos que hay sabiduría entonces ¿qué yo hago? me siento con la persona que tiene más experiencia por decirlo aprovecho aprovecho los tiempos que tengo por ejemplo para hablar con mi pastor por ejemplo con el pastor Emilio Agüero pastor principal de la iglesia y que yo gano su experiencia una vez me dijo Miguel haceme tampoco caso sí pastor le dije hacen a lo que yo te digo bueno pastor no 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 trate de inventar nada hacen nomás lo que yo te digo bueno pastor voy a hacer y saben qué hice lo que me dijo y me fue bien y ahí yo dije voy a nacer humilde voy a hacer lo que me dice le vale yo quiero irme por otro lado no voy a hacer lo que me dice voy a ser obediente a lo que él me dice y así me voy escuchando de cada uno de ellos y que voy llenando de sabiduría para qué para tomar las decisiones correctas me puedo tropezar sí o no sí pero no con la misma piedra entonces está permitido tropezarse y si te caes te levantas rápido en el día ya arriba pero no con la misma piedra hay personas que siempre es un mismo mambo siempre es un mismo mambo le conocen la iglesia hace no sé seis, siete años le ves todos los años fuerza estamos contigo te apoyamos salí tengo miedo esto tengo miedo aquello sí perfecto caminamos y después cómo estás estás bien y te cuenta su vida y siempre lo mismo no hay otra piedra para tropezar entonces eso tenemos que tratar de superar y no lo vas a poder hacer solo necesitas de Dios del consejo y del discipulado amén bueno continuamos José 1.3 yo le he entregado como había dicho Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie el cuatro desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio el territorio de Abraham se extendía desde el arroyo de Egipto el arroyo se llamaba Wadi Arish eso estaba mirando hasta el río Éufrates el gran mar es el Mediterráneo la tierra prometida se extendía mucho más allá de las fronteras que Israel había proseguido jamás fíjate lo que dice el 1.5 yo esto lo atesoro para mi corazón hermano yo no sé pero yo sí nadie te puede hacer frente nadie 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 te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé qué palabras ¿verdad hermanos? el Señor no te va a dejar ni no te va a desamparar nunca 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 no me estuve hablando con un hermano y era un hermano que se había descarriado de la fe me empezó a contar su vida su historia se decepcionó y se fue a la iglesia no a esta iglesia era de me estaba contando su vida la otra iglesia se decepcionó a sus líderes y se fue y lógicamente entró en la carne y vivió una vida desordenada de pecado y él me dijo algo él me dijo que aun cuando él pecaba así grosamente en rebeldía y buscaba así ser como cualquier persona así del mundo él me decía algo nunca tenía paz nunca tenía paz me dijo vos sabes que es lo peor de lo peor que nunca pude pecar tranquilo traté de debiar traté de buscar de hacer todo y hice y sabes que es lo peor el pastor me dijo que yo sabía que la presencia de Dios estaba conmigo yo sabía que la presencia de Dios estaba conmigo y yo le decía pecando el pecado te aparta su presencia sí pero estaba loco y yo necesito ayuda andaba como loco atormentado no concebía paz no podía dormir cuando me acostaba dice que su corazón pum 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 parecía que tenía taquicardia me iba al médico me hacía electro tenía problemas del estómago y decía me fui a nutricionista me fui a no concebía la paz y sabía que su espíritu me atormentaba y le dije ¿y cuál fue el problema? porque no no dejaste nomás tu vida pasada y ya no viniste al Señor y no podía porque yo ni carne me deseaba y ahora le dije yo literalmente el pecado te enferma literalmente te enferma el pecado y te voy a hacer algo más le dije te enloquece muchos creyentes tienen depresión pánico estrés a causa de una vida desordenada porque el pecado te carcume y le conté varias experiencias mía hoy en día está firme en la fe por la gracia de Dios y yo le dije justamente eso fue lo que dice la promesa de Dios pues dice no te dejaré ni te desampararé el hijo prodigo sale de la casa de su padre a malgastar la herencia que le dio su papá si o no cuando sale en que condición sale de hijo y cuando vuelve en que condición vuelve de hijo quien le estaba esperando su padre pero saben que en esa historia hay algo fundamental que esto le va a ocurrir siempre a los hijos de Dios volvió en sí cuando estaba comiendo la comida de los ceros estaba en la miseria que hizo se replanteó volvió en sí y dice volveré a la casa de mi padre eso ocurre con aquellas personas o aquellos cristianos hijos de Dios que están descarriados y la oración mi querido hermano es poderosa es poderosa si alguien se extrae del camino ore porque la oración es poderosa y créanme mi querido hermano que por más que vos no veas el espíritu está obrando el espíritu está obrando y ahí mi querido hermano son clavos espada donde están recibiendo por medio la oración porque la oración del justo puede mucho y ninguna oración es desperdiciada y sé mi querido hermano que muchos de ustedes que están acá presentes y yo que estoy parado aquí somos producto de esas oraciones mi querido hermano sin esas oraciones no debíamos estar acá alguien tuvo que orar por vos alguien tuvo que orar por vos alguien tuvo que orar por vos o si no íbamos estar todos descarriados así nomás hermano entonces mi queridos el señor no te va a dejar el señor no te va a desamparar en la situación más extrema no te va a dejar no te va a dejar el señor está contigo y le dijo esta fue la promesa que le dio Jehová a Josué como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré y no te desampararé desampararé esta es la garantía que Dios te ofrece para alcanzar tu objetivo tus metas tus logros tus proyectos para que puedas conquistar es una garantía el señor no permitirá que Josué se hundiera o que fracasara y quita el nombre de Josué y pone tu nombre José fue sucesor de Moisés como líder de Israel ahora vos me decís y cuáles pastor fueron sus cualidades para convertirse en ese líder de esa nación en ser ese conquistador que vos estás hablando bueno aténdeme bien Dios lo nombró te pregunto estás con esa convicción de que Dios te llamó porque Josué sabía que Dios lo nombró o dudas que Dios te ha llamado yo creo por medio de la fe que si estás acá es porque Dios te trajo así de simple yo no entendía esa palabra porque Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad porque yo era no me quiero y Señor no me quiero y no me quiero y no me quiero y ahí estaba sentado entonces yo entendía que no era yo sino era Dios créanme mi querido duro era yo y ahí me traía y cada palabra que predicaba el pastor tocaba mis emociones y me quebraba para mí para mí para mí era por muchos años hasta hoy hasta hoy y le pido al Señor no perder esa sensibilidad de estar siempre de tener ese corazón receptivo humilde porque la palabra de Dios nunca puede cansar nunca uno puede decir yo leí toda la Biblia yo conozco todo no eso es altivez orgullo yo le pido al Señor siempre ser humilde le pido al Señor siempre la persona que va a hablar escucharle aprender algo siempre vas a quitar una perla siempre 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 es el corazón que agrada a Dios es el corazón que busca a Dios que anhela no mira al hombre mira su palabra entonces estás convencido que Dios te llamó porque Dios lo nombró otra característica Josué era uno de los testigos oculares de lo que ocurrió en Egipto por ejemplo de las plagas y de todo el éxodo él vio todo lo que ocurrió él vio el liderazgo de Moisés él vio el poder de Dios él había servido y había ayudado a Moisés ¿saben por cuántos años mi querido? por 40 años yo conozco gente mi querido hermano que en un mes está ahí y por sí ya porque el otro es levantado este es 40 años mi querido hermano 40 años de los 12 espías sólo él y Caleb demostraron una confianza plena en que Dios la ayudaría a conquistar ¿por qué él y Caleb? porque Josué envió dos espías a mirar la tierra que iban a poseer y cuando empezaron a mirar esas tierras empezaron a ver gigantes y a ver todo lo difícil que era para poder conquistar esa tierra pero como tenían una mente renovada y una óptica completamente distinta Josué y Caleb vieron completamente distinto y ellos dijeron imposible es que podamos poseer esa tierra son gigantes no tenemos no vamos a poder entrar y empezaron a mirar todos los obstáculos habido por haber para poder poseer para hacer la corta y ¿saben qué ocurrió? Josué y Caleb le dijeron cierto todo lo que dicen es así pero una cosa Dios nos dijo que íbamos a poseer esa tierra y lo vamos a hacer porque Dios dijo así esa era la diferencia que había bueno estoy cerrando hermanos y para cerrar quiero dar unos ítenes que están Josué capítulo 3 porque esto es fundamental son solamente tres versículos capítulo 3 de Josué el paso del Jordán cito característica de un conquistador la santificación la santificación es fundamental para conquistar el versículo 5 3 5 dice la Biblia y Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros recordemos que llevaban mucho tiempo esperando y por ese tiempo de espera habían pecado contra Dios blasfemado contra Él perdieron la paciencia ahora bien nosotros quizás llevamos mucho tiempo esperando una promesa y hemos dudado de Dios y de su palabra lo primero que tenemos que hacer ellos mismos dijeron es esto santificarnos para poder ver la gloria de Dios entonces mi querido hermanos santificate ese es el punto uno el punto dos deberían de tomar el arca del pacto que significa el arca del pacto la esperanza misma la presencia de Dios es fundamental como hablamos de la oración fíjate lo que dice el 3 6 y habló Josué a sus sacerdotes diciendo tomate el arca del pacto y pasá delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo ellos tomaron el arca del pacto que hicieron la presencia de Dios estaba con ellos parece que habían dejado por un momento el arca que significaba la esperanza la presencia de Dios quizá nuestra esperanza está por el piso pero debo tomarla con fe y creer aquello que tanto he esperado para que se haga realidad la presencia de Dios mis queridos trae paz en tu vida y abre puertas repito la presencia de Dios en tu vida trae paz y abre puertas y por último entraron al gordán y deberían permanecer firmes eso dice el versículo 13 313 rapidito y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un monto esta gente tenía problemas grandes y era que el Jordán se había desbordado pero cuando las plantas de los sacerdotes tocaban el agua se dividiría y así todos pasarían en seco cuando usted y yo pasamos firmes en medio de los problemas esto se tiene que dividir porque contigo está el rey de reyes el todopoderoso pasarás tú y tu familia por tu firmeza persevera por más que no puedas ver nada era imposible que ellos pasaran sin embargo cuando tocaba la planta supiera una promesa las aguas se iban a dividir tocaban los sacerdotes y ocurría lo que Dios le decía y si haces en medio de los problemas y de la situación difícil que está viviendo permanece firme depende de Dios creelo una vez más créeme que se va a abrir el agua y vas a pasar en seco y los problemas van a pasar al costado amén hermanos conclusión te quiero hacer una pregunta nos estamos preparando nosotros para ¿cómo está nuestra vida con Dios? el Señor nos insta por medio de su palabra a estar siempre preparados el nuevo trabajo de Josué consistió en llevar a más de dos millones de personas a una nueva tierra extraña y conquistarla es un gran reto para un hombre del calibre de Josué cada nuevo trabajo es un reto cada año es un reto como yo le decía y sin Dios es imposible poder conquistarlo sin Dios puede causar temor porque puede llenarte de incertidumbre no sabes que puede pasar y de hecho así lo es pero con Dios puede ser una gran aventura una expectativa por más de que las cosas de repente no se vean como nosotros queremos hace dos años atrás no nos imaginamos que íbamos hasta una pandemia pero agarrándonos fuerte del Señor por más pandemia y problemas que pudieron haber pasamos por la gracia de Dios quizá nos vamos a conquistar las naciones pero todos los días nos encontramos situaciones complejas personas difíciles y tentaciones carnales sin embargo Dios nos promete que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar de ayudarnos no importa como nosotros nos sintamos algo nosotros tenemos que hacer que pastor tenemos que hacer pedir la dirección a Dios como Josué lo hizo y también con esa dirección podemos ganar muchas batallas en nuestras vidas amén hermanos ponete de pie vamos a orar solamente para orar puntualmente hay alguien que nos visita por primera vez estamos todos los de la casa hay alguien que nos visita por primera vez bienvenidos que Dios les bendiga bienvenidos después los van a tomar van a tomar van a tomar sus datos estamos para servirle otra pregunta para antes de cerrar quienes recibieron la palabra del Señor en esta noche dijeron me llegó la palabra necesito ordenar mi vida quiero tener un corazón de conquistador de conquistadora quiero lograr quiero poner delante del Señor mis metas objetivos proyectos quienes recibieron la palabra gloria a Dios vamos a orar humildemente vamos a ponerlo delante del Señor y después despedir al al pueblo y seguir adorando Señor pongo delante tuyo aquellas personas que levantaron sus manos primeramente oro Señor por aquellas personas que vinieron por primera vez tu evangelio Señor produca un efecto tal de conversión en sus corazones Señor oro Señor para que la puerta de su corazón sea abierta tu espíritu y tu presencia entre en él Señor en ellas en el nombre de Jesús y oro Señor para que tu espíritu lo convenza y lo atraiga Señor hacia tu espíritu y tu presencia que ellos sientan Señor a salir de este lugar de que tu espíritu está con ellos Señor en el nombre de Jesús oro por la salvación de sus almas y también oro Señor por las personas que levantaron sus manos que han recibido humildemente esta palabra Señor yo no sé en qué situación ellos están Señor pero si tú lo sabes me uno a sus oraciones Señor y te pido Señor que conforme a tu voluntad obres en la vida de cada uno de ellos Señor que yo al salir Señor es del lugar ellos salgan desafiados a ser esforzados valientes y a poner en práctica Señor lo que han recibido en estas noches y que el resultado sea la bendición Señor y que puedan alcanzar Señor aquellos objetivos metas proyectos que se han puesto no ellos con su fuerza sino tú en ellos Señor oro por el pueblo Señor quiero bendecir al pueblo Señor guárdalos de regreso a sus hogares de sus casas sean guardadas Señor sus familias hijos esposas solteros solteras familiares Señor sean guardados Señor sus recursos trabajos Señor yo los bendigo un manto de cobertura de protección vallados alrededor de ellos Señor de camino a sus hogares que la bendición del Padre del Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria a Dios